Pues sí, me enteré de que se llevó a cabo esta reunión, miren, somos libres, nosotros no tenemos vigilancia especial sobre lo que hacen los servidores públicos, les tenemos confianza. Después de que se dio a conocer ese encuentro, me envió una nota Arturo Herrera explicándome que se había reunido en otras ocasiones con exsecretarios de Hacienda, con subsecretarios de Hacienda. Es un asunto también de gremio que suele darse, esto pasa en Relaciones Exteriores, donde los que fueron secretarios de Relaciones Exteriores a veces se reúnen y hay consultas. Me acuerdo de la participación del exsecretario Sepúlveda Amor, Bernardo Sepúlveda Amor, y sucede esto. Entonces, hay libertad para platicar con todos. ¿Qué es lo que quería hacer también para tener algún intercambio de intercambio? Pues es distinto, es otro asunto, sólo que fuese necesario y bueno para la nación, lo descarto, porque para la defensa de los intereses de México es importante la unidad nacional, pero no estamos afortunadamente en esa situación. Vamos muy bien, México es respetado por las naciones, por los pueblos, por los gobiernos extranjeros y no hace falta afortunadamente el que se dé ninguna expresión, ninguna manifestación de unidad nacional que pueda ayudar a consolidarnos. Cuando hablo de actos de unidad nacional estoy recordando que cuando la Segunda Guerra Mundial, en el gobierno de Manuel Ávila Camacho se llevó a cabo un acto de unidad nacional y participaron a cabo el general Calles y el general Cárdenas en ese acto, entre otros, y pues no eran muy buenas las relaciones políticas entre ellos y, sin embargo, por las circunstancias se presentaron juntos para tener el antecedente histórico, pero no estamos en una circunstancia así. Esto es de otro tipo, ellos son economistas, técnicos, encargados de las finanzas públicas, secretarias de la Hacienda en otros tiempos, ahora Arturo es el encargado de la Secretaría de Hacienda, le tengo confianza y no lo considero un asunto grave.